Son los manglares más alejados de la costa del mundo. Llegas a un mundo que parece Jurassic Park, un mundo perdido. Este ecosistema que se encontró sobrevive a un periodo muchísimo más amplio de los 10.000 años. La costa en aquel tiempo estaba ahí, en ese lugar donde están los manglares. El nivel del mar, en algún momento si seguimos perdiendo hielo en este planeta, inundará todas esas planicias. Estaría sumergida casi mucho del estado de Tabasco, mucho del estado de Campeche y mucha parte de la península de Yucatán. Tanto del estado de Yucatán como del estado de Quintana Roo. Que también nos explica que si seguimos alterando el planeta como lo hemos alterado, pues este nivel del mar va a seguir subiendo. El mangler ya está adaptado, pero vive un constante estrés. El agua del río San Pedro es rica en carbonatos de calcio, junto a lo que es el gran escudo calcario de la península de Yucatán. Cuando llueve, escurre el calcio. El calcio, que es una sal, puede estar sufriendo a la sal de mar. Es muy importante empezar a tomar en cuenta todas estas evidencias. Por un lado, proteger bien estos manglares que nos pueden seguir aportando mucho conocimiento. Y por otro lado, entender que si no hacemos grandes cambios, el nivel del mar va a seguir avanzando con esas consecuencias. El nivel del mar va a seguir avanzando con esas consecuencias.